Este es una invitación a todos los que están dentro y fuera de Huejotitán para invitarles a las próximas fiestas patronales que se llevarán a cabo el 12 de diciembre. Soy el coordinador y por lo tanto les estamos haciendo la invitación a que nos acompañen a través de esta salud que les estamos dando y también para decirles que ya todos saben sus obligaciones a los que quieran ayudarnos, apoyarnos, comuníquense con nosotros. Decirles que estamos bien, por acá también, con las ganas de verlos y invitarlos a que vengan a formar parte de la tradición de los festejos de Nuestra Señora de Guadalupe ya saben que iniciamos el día 3 y terminamos el día 12 de diciembre por lo tanto les esperamos a que nos acompañen y los deseos de Huejotitán para ustedes ya saben que siempre es bueno en sus trabajos, tanto como sus familias para que tengan siempre en mente que nosotros siempre estamos pidiendo por ustedes y aprovechando esos momentos que se aproximan tan bonitos para nuestra comunidad por lo tanto les esperamos a que nos acompañan tan bonitos para nuestra comunidad